No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de dioses es tan inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento sigues desafiándome. Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Karatos. ¿Qué serás el señor del Olimpo? El ciclo acaba aquí. ¿Pagarás por esto, Zeus? ¿Puedes estar seguro? A medida que la vida abandonaba a Kratos, los brazos del Hades se extendían para reclamar su premio. Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía. Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande que haría estremecer los cimientos del monte Olimpo. Su muerte era algo que no podía permitir. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida es tuya! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Lucha, Espartano! No vas a morir aquí. Esto no es el fin. ¿Quién eres tú? Soy la Titani de Gaia, la omnipresente Madre Tierra. He visto cómo te convertías en un poderoso guerrero. Y he estado contigo a lo largo de todos los sucesos de tu vida. Pero ya no podía mirar sin más. Te ayudaré a derrotar a Zeus. La muerte es una forma de escapar, Kratos. Eres un guerrero de Esparta, no un cobarde. Solo un cobarde acepta la muerte. Yo no soy un cobarde. Entonces debes luchar. Te mostraré el camino a las hermanas del destino. Solo con su poder podrás derrotar a Zeus.